Master System 2, tu videoconsola. Para poner un ritmo trepidante en tus emociones. Más acción. Para disfrutar de fabulosas aventuras. Más juegos. Para seguir horas y horas a tope. Más diversión. Y ahora, para que el precio sea lo de menos, Master System 2, tu primer SEGA desde 8.750 pesetas masiva. Arranca la aventura SEGA. Si te crees, Ayrton Senna, atrévete con la consola de videojuegos SEGA Mega Drive. La pasada está en Mónaco. ¿Qué pasa, campeón? ¿Te falta potencia? Mega Drive. Vive una aventura SEGA. Bienvenido a la aventura SEGA. Si no has participado en la Olimpiada, prueba con la consola de videojuegos SEGA Mega Drive. Esta es la tuya. Bueno, Monstruo, lo importante es participar. Mega Drive. Vive una aventura SEGA. Si andas buscando algo fuerte... No te coluques. Has encontrado la consola de videojuegos SEGA Mega Drive. ¿Qué pasa, Indy? ¿Te estás haciendo viejo? Mega Drive. Vive una aventura SEGA. La aventura está en la calle. Game Gear de SEGA. La videoconsola color portátil. Solo con ella vivirás la aventura al límite. Subirás de nivel. Game Gear. No salgas sin ella. Game Gear de SEGA. También convertible en...